Para toda la gente en los Estados Unidos y en países de habla hispana, les mandamos un abrazo muy, pero muy fuerte, que están viendo la señal de Multimedios Televisión. Estamos muy... manden saludos, por favor, muchachas. Saludos a toda la gente que nos ve en otras partes de la República y en otros países. Vamos a continuar el día de hoy. Quiero agradecer a las chicas de LPG, a las chicas de Velvet Ballet, a las chicas Edekanes, a todas las chicas que nos acompañan. Son importantes, así como las muchachas de LPG ahorita estuvieron con nosotros en su bailable, todo eso. Estas chicas que tengo aquí, que son las chicas de Velvet Ballet, estas chicas preciosas que ustedes ven aquí, ellas también pueden estar en tu fiesta. Tú también puedes contratarlas a ellas, un ballet también, con mucho talento, hermosísimas, precioso. Vuelta, vuelta, muchachas, vuelta, por favor, para que vean, para que vean lo que traemos. Uy, no, hombre, qué bárbaro. ¿A poco no te gustaría tenerla en tu fiesta? Mira, a las tres, a las tres en tu fiesta van a bailar, van a bailar, van a bailar, van a bailar, van a bailar. Ah, ya bailaron, ya bailaron. Me parece que ya bailaron, ¿verdad? Que bailen. A ver, ponle música para que bailen las chicas, por favor, de Velvet Ballet. Todo para que el café se quita el pantalón, que se quite el pantalón. Y se fuma el baskilón Que se queme el pantalón Echala pa'l todo Y se fuma el baskilón Dale lento 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 Voy a azotar con él Voy a azotar con él Voy a azotar con él Azotar con él Voy a azotar con él Si quieren contratar a las chicas de Belvez Ballet Me van a tener que llevar a mí también Porque yo las estaba dirigiendo desde aquella de la orilla El aplauso por favor para las muchachas, hombre